Dios. Buena porción, ¿eh? Siento que estoy en el puerto del Callao. De verdad te lo digo. Increíble. Pero no, estás en Orlando, tío. ¡Estás en Orlando! ¿Qué tal? La salsa acebichada es la misma que de Perú. ¿Sí? ¡Madre mía, Mario! ¡Qué calor hace, tío! Estamos aquí en Orlando, en Winter Park, la zona más exclusiva de todo Orlando. Y, tío, me apetece una comida peruana, un buen cevichito fresquito. A mí también un sevillano. Oye, mira. ¿Qué es eso? Mares Real Peruvian Cusi. ¿Pero esto qué es? ¿Esto es un restaurante peruano? Vamos a ver, vamos a ver. Pero, espérate. Mira, si es que tienen la carta ahí, estoy viendo. ¡Oh, un rico sevillano! ¡Mira! Unos anticuchitos. ¡Mira, mira, mira cómo! Mira cómo flambean ahí. Y el pescadito, el pulpito también. Arroz con mariscos. Pulpo a la parrilla, Mario. Pues hay que comer aquí. Hay que probarlo. Venga, vamos allá. Hay que probarlo. Vamos para allá. Bueno, Mario, hemos pedido varias cositas. La primera, ¿qué es? Un sevillano. Eso es. Después un pulpo parrillero, unos maquis y un tacu-tacu con lomo saltado. Madre mía, cómo nos vamos a poner. Y, Mario, para sentirnos como en casa, Mares tiene pilsen callao. Es decir, yo me siento ahora mismo en el Perú. No sé si estoy en Orlando o en Perú, realmente. Yo tampoco. Pero bueno, brindemos por esta gente y por Perú, macho. Pulpito. Bueno, Mario. Madre mía, vaya pulpo anticuchero que nos han traído. Mira, con su choclito, su papa. Y mira cómo suena, ¿eh? Ese sonidito. A ver, a ver. Está caliente eso. Sí, está caliente, ¿eh? Y producto 100% de Perú, ¿eh, Mario? 100% peruano esto, ¿eh? ¿Qué te parece? Mira, mira el choclo aquí. De Perú para el mundo. Ah, bueno, ya te metes ahí el choclo. Mira, el choclo ahí con su salsa anticuchita, ¿eh? ¡Mmm! Bueno. Buah. Está calentito, está jugoso. Pero espérate, que nos iban unos platos, mía. Gracias. De todas las mil. Puta madre. Guau. Mira, 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 mira. A ver, córtalo, córtalo. Uy. Uy, uy, uy. Mario, cuidado. Está vivo. Mira, mira, mira cómo suena. Mira cómo suena. Mira, Dani. Bueno. Guau. A ver, abre la boca, abre la boca. ¿Cómo que abre la boca? Abre la boca. Pero esto arde, ¿no, mi amor? Ahí, come, come. ¡Oh! ¡Mmm! Qué cosa. Parece que estoy comiendo anticuchos. ¿Es un pulpo? Es pulpo. Pulpo anticuchero. Tremendo. A ver, dale uno, ya, Feth. ¿Qué, qué, qué? A ver. ¿Está rico? A ver, Mario, pruébalo tú. Solo faltas tú. Guau. Se nota, ¿eh? El anticuchero. Como las carretillas ahí de las ceñitos. Sí, ¿eh? 100% original de Perú. Ya, Feth. Y aquí se usan productos 100% peruanos, ¿verdad? 100% peruanos. Todo lo que hacemos acá en Mare, traído directamente de Perú. Todo. Super original. Sí, ¿no? Y lo vamos a poder ver. Claro. Pronto. Mira, mira, mira esta papita con su salsita, ¿eh? Su salsa de guacatay. Papa peruana, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué papa es? ¿Lo sabes? Papa amarilla. Papa amarilla. Papa amarilla. Ya Feth ya sabe, ¿eh? Ya Feth ya... Es venezolano, pero ya lo hemos peruanizado, tío. Soy más perucho que veneco. Pura piedra esto, ¿eh? Sí, sí. ¿También son platos originarios de Perú? Sí, son platos originarios de Perú. Hechos a mano. Dani, ¿a mano? Los platos... Bueno. Así, güey. Mira, además, es generoso, ¿eh? La porción de pescado... Es grande, ¿eh? ...bastante grande. A ver, hazlo sonores, Dani. A ver. Adelante, adelante. A ver. Un ceviche que no pique. Mira, ¿eh? Es un ceviche, ¿eh? Ojo. A ver, vamos a probarlo. Ahí, generoso. Ahí voy, ¿eh? ¿Qué tal, qué tal? ¿Está rico? Es como está en Perú, de verdad. Buah. El saborcito ahí de la leche de tigre, mira, mira. Mira qué colorcito tiene leche de tigre, ¿eh? Esto te cura de un refri... ¡Uy, picante! Bien, 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 bien. Hasta el picante también es peruano, imagínate. Ya te digo. Espectacular. A ver, el gamotito. Bueno, vamos. Ahí con todo, ¿eh? Con todo, con todo. Con su chocito, su canchita también. Coge cebollita. Bueno, que cebolla ya tiene. Ahí, ahí. ¿Cómo está? Siento que soy en el puerto del Callao. De verdad te lo digo. Increíble. Pero no, estás en Orlando, tío. ¡Estás en Orlando! ¡Estás en Estados Unidos! ¡En Florida! Imagínate. De Perú pa'l mundo, tal cual. Ya. Bueno, les cuento que los platos que tenemos acá para los ceviches y para otros tipos de platos son hechos a mano por artesanos peruanos. Son platos traídos directamente de Perú y hechos a mano. Todo esto lo han extraído de una cantera y pues ha sido todo moldeado para que se haga un plato como el que están comiendo ustedes ahora, el ceviche. ¿Y de qué zona es exactamente? ¿Dónde están preparados? Lo han preparado en Lima. En Lima, en Lima, en Lima. Y una de las cosas por las que... Piedra y el Rima, que es esto, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Piedra y el Rima, que es esto, ¿eh? Es porque el mismo ceviche tiene una tonalidad de colores diferentes y lo que queremos es que, pues, los colores del ceviche y del plato resalten dentro del plato que tiene un color neutro como es el gris. A su madre, Dani, está todo pensado, ¿eh? No, no, no. Espectacular. Increíble. A ver, Mario, dale. Bueno, a ver, vamos a probar ya el sevillano. Mira qué pinta que tiene. Mario, dale con todo. A ver. Con todo menos miedo, ¿eh? Con todo. Eso. Buenazo, buenazo. Está buenísimo. Es como estar en Perú, tío. Bueno, pero, espérate, deja pa' todo, Mario, Mario. Bueno, ya sé, tío, tienes que probarlo sí o sí. Por supuesto, por supuesto. Vamos a ver, con el camutito ya. Qué como se ve este ceviche, ¿eh? Espera ahí, que te ayudo, que te ayudo. Tú lo que quieres es agarrar más. Que te ayudo. Ah, míralo. Este tío. Se nota ese sabor, ¿eh? Excelente. Es la combinación de la cancha, con el camote, una cebollita. No, y el picante está al punto, al punto. Porque si no pica, ¿qué? No es un ceviche. No es un ceviche. Bien, se sabe la frase. Está bien, bien, bien. ¿Qué pescamos usáis? Utilizamos Curbina, el auténtico pescado para el ceviche. ¿Y traído también desde Perú? También traído a Perú, por supuesto. Imagínate, Mario, no. Esto es caridad, tío. No, ya, caridad. Aquí en Marez, tienen calidad peruana al 100%. Obvio. Producto nacional. Y fresco. Mira cómo se ve, ¿eh? Es increíble. ¿Tú sabes cuál es el mejor pescado para el ceviche? ¿Cuál? El del día. No, es la verdad. Ya, ya, ya. Pero parecía que lo están diciendo en broma. El del día. Para que vea, ¿eh? Yo no entendía. Dios. Buena porción, ¿eh? Pedazo plato, ¿eh? Espectacular. ¿Y esa florecilla se come? No lo sé. No, es de corazón. No, ya sé, ya sé. No, no, pero es tremendo el takutaku, ¿eh? Buah. Bueno, Dani, pues a los honores. A ver, oye, le doy, le doy. Pero coge con todo ahí, con todo. Con el lomito ahí. Mira, mira. Ahí con la salsita. Mira, mira, mira. Buah. La carne es muy tierna, ¿eh? Oh, está buenísimo. Está rico, ¿eh? Espectacular. Increíble. Mira, mira. Es que me siento como en Perú, de verdad te lo digo, ¿eh? Bueno, la carne es muy tierna. Espectacular, mira. Dale, Mario, dale. Está rico, ¿eh? Ahí salteada el wok. Con su cebollita, con su tomatito. Vamos a darle todo, vamos a darle todo. Mira, mira. Bueno, mira, Freddy, ¿tú qué? No estás comiendo nada, tío. Tienes que disfrutar el maravilloso gastronomía. El auténtico takutaku. Sí, ¿verdad? Buenazo, buenazo, buenazo. Los frijoles con el arroz, con el lomo. La carne es muy tierna, de verdad te lo digo. El lomo está sumamente tierno. Un lomo muy suave. Y el flambeado está en el punto. Así es. A ver, con la cebollita. Mira, mira. El tomate. Para adentro, ya sé. Eso. Mario, ¿habías probado este plato antes? La verdad, bueno, sí. En Perú, en algún guarí que lo había probado. Pero la verdad que tiene como el sabor muy auténtico. Sí, es como si te sintieras en Perú, tío. Yo sí lo había probado y la verdad que tengo que decir que tiene el mismo sabor, ¿eh? Es espectacular. Incluso mejor. Porque la carne, de verdad, os lo digo, es muy tierna. Se deshace en la boca. ¿Verdad que sí? Se deshace una vez está ahí. Se deshace, tío. Es increíble. Bueno, voy a aprovechar porque si no aquí estos chicos van a empezar a comer y se me lo llevan todo, tú. Mira, mira. Increíble. Maki acevichado. Te pregunto 100 por ciento. ¿Son todos el mismo? Unazo. Sí, son todos acevichados. Wow. Este exactamente le llaman el Maki de Máncora. Tú has estado en Máncora, ¿no, Mario? He estado en Máncora. No recuerdo nada porque solo recuerdo shot, shot, shot. ¿Cómo? Pero has estado en las playas, estás bañado, ¿no? Puta madre, calato y todo. Dato innecesario que va a estar editado. Sí, bueno, mi nombre es Ángel, soy el encargo de fríos. Lo que le he preparado hoy en día es un acevichado. Como podrán ver, es un toque de lo que buscamos acá en Mares. La misma seda acevichada, todos los insumos que son los de Perú hacia acá, ¿no? En un momento voy a traerles un Maki, que es un Maki andino. No les voy a contar un poco hasta traérselos. Tiene lo que es quinoa por ahí y algunas cositas adicionales, ¿sí? Un momento de regreso, chicos. Perfecto. Venga, gracias. Madre mía. Acevichados, clásico de Perú. Qué pinta, ¿eh? Vamos a ver si nos transporta al Perú, ¿eh? Prueba tú, prueba tú. Prueba tú primero, va. La preparación las he visto y la verdad que tienen una pinta increíble, ¿eh? Bien. ¿Qué tal? La salsa acevichada es la misma que de Perú. ¿Sí? Eso. Guay, además son... Mira la cantidad, es generoso. Está bueno, ¿eh? ¿Qué tal? Como no os deis prisa, me lo como todo, ¿eh? Está listo. Bueno, espérate, Mario. Sabes que la gente no se está suscribiendo y no le está dando like al vídeo. Y hemos venido hasta Orlando aquí a Mares a probar esta maravillosa comida. ¿En serio? 100% peruana. Pues muy mal, suscríbete, tío, y dale ahí, deja una manita arriba por Dani, porque hemos venido aquí al Gringolandia a probar la comida peruana, por favor. Y ya sabes, suscríbete. Bueno. Miam, 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 espectacular. Este es un maqui andino, acá en Mares. Es un maqui que tiene influencia netamente peruana. El shari lo cubrimos de quinoa, hacemos una quinoa tostada a fuego lento para que no se desahumaba muy fuerte. Complementamos con camarón. El camarón lo hacemos tempura. Queso crema palta, envolvemos con el arroz y el nori. Y arriba le ponemos finas láminas de mango. Ahí tiene un sirope de cítricos con maracuyá. Eso realza un poco el sabor al momento que está en boca, ¿no? Y complementamos con una base de anguila para darle un toque de dulzor también oriental, ¿no? En sí es un maqui muy recomendado acá en Mares. La experiencia que transmitimos ahí es netamente Perú. Totalmente las cartas en los maquis o en los sushis o todo lo que sea oriental, es bien japonés, bien nikkei, pero acá sí encontramos esa influencia, ¿no? Cuando comen en los bocados siempre esperen un toque, comer siempre un poco más prolongado para que encuentres los sabores, ¿sí? Permiso, chicos. Muchas gracias. 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 De mango. El vino, ¿eh? Tremendo. Brutal, brutal. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora, ahora, pruébenlo, pruébenlo. Vamos a probarlo, va. A ver, dale. Le doy ya, ¿eh? Sin miedo al éxito, tú. Sin miedo al éxito. A ver. ¿Qué tal? Muy fresco. El mango le da un toque muy fresco. Yo voy a ser sincero, a mí el mango no me gusta, así que vamos a ver. Dos, tres, ya. Oye, para no gustar ver el mango. Es fresco, te lo digo. Está muy fresco. Está muy rico. Voy a coger otro. Para no gustarte, míralo, ¿eh? Oye, 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 que se me ha rebalado. Está muy bueno. A ver, ya, fe, pruébalo. Quiero decirles que este es uno de mis favoritos, ¿eh? La verdad. La verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien fresco, ¿eh? Brutal. Se nota. ¿Qué tal, muchachos? Muy bueno. ¿Qué tal? ¿Qué bueno? Muy bueno, la verdad. Mira, si ya no quedan. Encontrarnos el equilibrio de sabores. Qué bueno, qué buena. Tú dices que no te gusta, pero bueno, te lo voy a dejar porque te veo ahí con lanitas, ¿eh? Ojo. ¿Y esto qué es? Crema volteada. Ah, crema volteada. Original de Perú, ¿no? 100%. Bueno, increíble. Bueno, mira, qué pinta que tiene, ¿eh? Mira. Una cuchara por aquí. Otra por aquí. Otra por aquí. Y otra por aquí. Bueno, pues empiezas tú, Mario. ¿Sí? Dale, va. A ver, acá. Ah, bueno, bueno. Todos, todos. Ahí, 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 ahí. Eso sí, los makis no teníais espacio, ¿eh? Pero veo la crema volteada. Sí, ¿no? Cabrones. Es que me he dejado espacio para el postre. ¿Cómo está? Está, me lo imaginaba, más esponjoso. Está consistente. Está consistente. Está consistente. Inconsistente. Y el toque del caramelo está a punto de caramelo. Ojo. Ahí le metemos un poquito bien de caramelito. Un poquito de nata. ¿Sabes qué me recuerda a la crema volteada? Al flan. Al flan de toda la vida. Sí. Pero es como más denso. El flan es más suave. Puede ser. Depende del flan, ¿eh? Porque este es casero también. También. Cuidado ahí. Los caseros suelen ser así en España. Pero sí, sí. Es clavado. Yo que he comido crema volteada en Perú. Tal cual, ¿no? Tiene la esencia. Tiene la esencia total. Yo creo que nunca lo había probado, ¿eh? ¿La crema volteada? No. No. He probado muchos postres, pero este creo que no. A ver, Mario, ¿quieres la cerecita? No. ¿No? Para ti, te la ceo. Ojo, me la como yo. Mira. ¡Eh! Cabruma, ¿eh? ¿Está rica? Muy rica. Está confitada. Sí. ¿Tiene saborcito? Yo la natita, eso sí. Ah, lo blanquito. Yo es que la fruta poco. Mares consigue la esencia de Perú y yo me siento en Perú, ¿eh? Yo también. La verdad te lo digo. Le damos el visto bueno. El verificado. El verificado. El verificado. Así es. Acá tratamos de que toda la comida sea realmente peruana, tratamos de conseguir todos los insumos que sean poder hacer la real comida peruana, ¿no? Los insumos son muy importantes, la frescura, los sabores, los aromas, la textura, el color, todo eso es muy importante para que los platos sean totalmente peruanos. Claro. Ahí está. Así que aquí tenemos a la culpable de que ahora mismo nos sintamos en Perú estando en Orlando, ¿eh? Claro. Oye, pues felicidades por estar, de verdad está muy bueno. Ok, muchísimas gracias. De verdad, espero que disfruten la comida y el ambiente, que es muy espectacular para el mundo aquí. Muchas gracias. Uf, Mario. Estoy llenísimo, tío. Madre de Dios, tío. Claramente, de verdad te lo digo, me he sentido como en Perú, pero es que estamos en Orlando. Es verdad, estamos en Estados Unidos, pero bueno, Mares es un pedacito de Perú aquí en Gringolandia. Y además, calidad 100% peruana, ya habéis visto, productos importados. Y es más, Mario. ¿Qué? Nos vamos a verlos. Venga, vamos. Vamos a demostrar que aquí en este restaurante se traen productos 100% peruanos. Vamos allá. Vamos para allá. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El grupo empresarial que financia a los restaurantes Mares les muestra el día de hoy y ha apostado por invertir en importar todos nuestros productos de Perú hacia Norteamérica para se abastecer a todas las localidades que tenemos actualmente, a todas nuestras locaciones de Mares Perú. Como ustedes pueden ver, nosotros nos llega todo lo que es nuestros productos madres de cada plato, como el ají panca, que como todos ustedes conocen, hacemos los anticuchos con esto. También traemos lo que es la cancha, que es básico en cualquier restaurante que ustedes conozcan como peruanos que tenemos que tener. Todos nuestros insumos los importamos directamente desde aquí. En la parte de aquí, chicos, les quiero enseñar todo lo que nosotros importamos. Nuestros propios choclos los utilizamos actualmente para lo que es el ceviche, para lo que es los anticuchos, para lo que es el pulpo a la parrilla y el choclo peruano que nosotros también traemos congelados directamente desde Perú en el tema de la importación, sin romper la cadena de frío absolutamente para nada. Es una cadena de frío que es interrumpida. Es por eso que cuando nosotros dejamos nuestros productos en nuestros restaurantes, siguen un descongelamiento regular. Lo que hacéis es traer el producto directamente desde Perú para que no pierda la esencia aquí en Estados Unidos. Por supuesto. Y tenga una cadena de frío ininterrumpida. Como pueden ver, hasta la papa amarilla nosotros la traemos directamente desde allá porque nuestros lomos saltados, nuestros diferentes platos que llevan papas, están hechos con este tipo de papa que es nuestra, ¿verdad? A su vez, uno de los, para mí, uno de los insumos más importantes con los que contamos es el ají amarillo. Y como ven, lo traemos también directamente desde Perú para no quitarle ni un poco lo que es el sabor de nuestros platos. Y al contrario, resaltar ese sabor que nos da esa explosión de sabores en nuestros paladarios. Esta otra congeladora, chicos, y sin restar la importancia, están nuestras conchas de abanico traídas también desde Perú, totalmente importadas en un proceso, repito, de congelamiento ininterrumpido. Y esto es genial, ¿por qué? Porque hace que ya los restaurantes así tengan un descongelamiento preciso y lento para que ustedes puedan degustar de unas conchas a la parmesana y también de unas conchas a la chalaca que también las manejamos perfectamente en nuestros restaurantes. Definitivamente, el haber apostado por invertir en importar todas estas, todos estos insumos de nuestro país, hace que actualmente seamos el restaurante número uno de la Florida Central. Chicos, ahora actualmente les voy a enseñar el lugar donde guardamos nuestro agilismo y nuestros productos que necesitan tener un congelamiento diferente. Estamos actualmente a menos 0.8 grados pareje. No hay ceviche sin un agilismo. Como ustedes pueden ver, nuestro agilismo viene directamente desde Perú sin romper esa cadena de frío de las que tanto le he hablado. Y no solamente eso, nosotros también, los inversionistas apostaron por esto, ¿por qué? Porque actualmente estamos impulsando también lo que es frutas nuestras, como la granadilla, la chirimoya, la lulucuma. Y tenemos nuestras frutas acá, como la pueden ver, directamente las culpas de las frutas importadas de Perú para nuestros restaurantes. Bueno chicos, fue un placer haberles enseñado parte de nuestra forma de hacer las cosas. Como ustedes saben, Mares es Real Pro Lubián Cucín. Somos el único restaurante peruano que se encarga de importar directamente sus cosas desde Perú. Por eso estamos apostando y los inversionistas en nosotros de que nuestras franquicias, como son en la actualidad, siempre sigan siendo un éxito. Muchas gracias por todo. ¡Suscríbete al canal!